No podrás tú olvidarme, de eso yo estoy seguro porque he sido en tu vida aunque lo niegues tu gran amor y tendrás que llevarme muy dentro de tu alma como se llevan siempre las cosas grandes del corazón el hecho que hoy te vayas haciendo alarte de tu traición solo estás demostrando que es muy voluble tu corazón pero que me has querido y que yo he sido tu gran amor sí, no podrás negarlo aunque te arranjes el corazón no podrás tú olvidarme, de eso yo estoy seguro porque he sido en tu vida aunque lo niegues tu gran amor y tendrás que llevarme muy dentro de tu alma como se llevan siempre las cosas grandes del corazón el hecho que hoy te vayas haciendo alarte de tu traición solo estás demostrando que es muy voluble tu corazón pero que me has querido y que yo he sido tu gran amor sí, no podrás negarlo aunque te arranjes el corazón sí, no podrás negarlo aunque te arranjes el corazón sí, no podrás verme масlo sí, no podrás negarlo sí, no podrás negarlo sí, no podrás��고 sí, no podrás